con esta chica que tengo por aquí que se llama Zaira, Zaira María Prieto Hernández, candidata número 7. Ella se presenta a reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, pero para ti es más que reina del carnaval es? Es, vamos, ya lo he dicho siempre cuando me han entrevistado, es una ilusión, un sueño por cumplir desde hace muchísimos años y bueno, soy comparsera, lo ven, vivo el carnaval desde dentro y bueno, no solamente es que es ser reina del carnaval, es representar a tu carnaval, soy canaria y bueno, pues... Y canario de muerte, ¿no? Vamos, por las venas y siempre lo digo, no, embajadora del carnaval chicharrero y es para mí un orgullo y desde el minuto número 1 que me nombraron ser candidata, ya para mí eso es... Estás en una nube, se te nota, se te nota porque transmites ese entusiasmo. Sí, y cada vez que hablo no me quiero emocionar y me emociona al final porque sí, porque lo vivo desde dentro y bueno, si no gano da igual, ya vi la experiencia, mi sueño, salgo al escenario y lo voy a recordar ahora, mañana y dentro de 20 años, seguramente que lo voy a recordar también. Bueno, pues estaremos muy pendientes a esa fantasía. Yo agradecerle a todos mis compañeros que la verdad, muchos de ellos me han ayudado y me han apoyado a presentarme porque ya no me quería presentar más y gracias a ellos, pues, este año voy a cumplir su año. Eran las palabras de Zayda Prieto la conversación que compartía con la televisión de Tenerife durante el concurso de comparsa celebrado el pasado sábado en el recinto ferial. Se había presentado en dos ocasiones a la opción de ser candidata reina del carnaval de la capital tinerfeña. Les aseguro que estaba tremendamente ilusionada con ser candidata simplemente candidata reina. Al final lo logró, este año Zayda logró un representante, en este caso dos, representar a dos firmas comerciales, el diario de avisos y el parque boulevard y lucir una fantasía en la gran gala de elección de la reina del carnaval. Tengo que decirles que es una joven relacionada directamente con nuestra fiesta chicharrera, es parte de una comparsa, la comparsa Los Cariocas, vive el carnaval, este año lo iba a vivir de diferente manera, tanto como comparsera, como venía haciéndolo ya en reiteradas ocasiones, pero además este año de una manera muy especial, siendo candidata aspirante al título de reina de nuestro carnaval. Al final, desgraciadamente, esa ilusión se ha visto truncada. A estas horas, hoy en esta televisión, queremos contarles lo que ha pasado, cómo sucedió todo, cómo sucedió la gala, cómo se produjo la gala que se celebró ayer en el recinto ferial, y cómo se produjo este gravísimo suceso, que desde luego es el más grave que se haya producido nunca en la gala de elección de la reina de nuestro carnaval. Pero ya ven ustedes que hay en un lado del televisor un hashtag, una indicación para los que utilizan el Twitter, que dice todos con Saida. Y al final, al margen de la conversación, del análisis, de los comentarios que esta noche vamos a establecer aquí, tenemos que tener presente que una tinerfeña, en este momento, está en Sevilla, acompañada de su familia, en una difícil, delicada situación que nadie, absolutamente nadie, hubiéramos querido, y que desgraciadamente esa es la realidad. Y que todo Tenerife hoy está con Saida. El resto, nuestra obligación es informar, y es sano informar, y que ustedes quieran estar informados. Así que, este trabajo, el de esta noche, va dedicado a Saida, y a toda su familia, y a todo el mundo del carnaval, que sencillamente está preocupado con el alma en un puño, pero también está esperanzado. Tenemos la esperanza de que Saida se recupere, y que esto al final sea un susto, un gran susto que nos hemos llevado todos, especialmente ella y su familia, pero del que afortunadamente saldrá bien. Ese es el mensaje que quiero darles esta noche. Mis contertulios son Oscar Martín. Buenas noches, bienvenido Oscar. Muy buenas noches Manolo, buenas noches a todos los compañeros y a toda la audiencia de Míreme Televisión. David Cuesta, buenas noches, bienvenido. Bueno, buenas noches, por decir algo, no son buenas las noches, la verdad que me gustaría poder estar hablando de otros asuntos, pero por desgracia tenemos que estar analizando, que creo que es muy sano, como tú bien has dicho, y sobre todo, es muy bueno que la gente quiera informarse de lo ocurrido. Gonzalo, buenas noches. Saludos Manolo. Bienvenido. Bienvenido. Y Pepo Váez, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, para ir un poco contándoles cómo ha sucedido todo, me van a permitir que lo primero sea mostrarles la última hora de la prensa, escrita, pero la tecnología nos permite avanzar en lo digital. Por cierto, antes de pasarles las portadas de los distintos medios de comunicación de Tenerife, que tienen además una edición en digital, me van a permitir que les recuerde que pueden opinar, pueden contar lo que ustedes quieran, e incluso les invito a enviar ánimos a ZAIDA a través de nuestro chat. Mira, metv espacio y su comentario al 27799. Este espacio es para expresar lo que ustedes quieran. hoy no estamos solos, nos acompaña el equipo de Next Boreal, es parte de nuestra empresa, es el equipo de comunicación de Mírame Televisión y ellos están ayudándonos a fabricar esta televisión que nos permite interactuar con todos ustedes a través de las redes sociales. Así que quienes quieran pueden hacerlo de esta forma, de esta manera. Bueno, dicho esto, me van a permitir que les muestre las portadas. La opinión de Tenerife muestra esta información. Santa Cruz suspende los actos del carnaval del viernes. ZAIDA Prieto sufre quemaduras en el 65% de su cuerpo. Nos vamos con el diario de avisos. Hoy tendremos una atención especial porque era precisamente la empresa patrocinadora de la fantasía que lucía ZAIDA. ZAIDA es trasladada a la unidad de quemados de Sevilla. Esa es la última información que muestra en su edición digital eldiariodeavisos.com. Nos vamos con eldia.es trasladada a la unidad de quemados de Sevilla la candidata a Reina ZAIDA Prieto. Bueno. Van a ser muchos los protagonistas que van a ir interviniendo a lo largo de este programa. David Cuesta me gustaría que me confirmaras si has hablado con has podido hablar con el director de la gala Juan Carlos Armas porque si bien es cierto que desgraciadamente la noticia es la situación tan complicada la gravedad en la que se encuentra nuestra amiga y compañera itinerfeña ZAIDA Prieto al margen de eso todo esto está enmarcado dentro de una gran gala que en esta edición como en el año anterior dirigía Juan Carlos Armas. mi pregunta es ¿has podido localizar a Juan Carlos Armas? No he podido hablar directamente con Juan Carlos Armas de hecho hoy no ha hecho ningún tipo de declaración a los medios de comunicación es respetable lógicamente esa decisión del que es el director de la gala del carnaval de Santa Cruz de Tenerife si ha hablado con su equipo de comunicación que me han trasladado pues lo que acabo de comentar que no está en condiciones de hablar hoy con los medios de comunicación que se encuentra pues muy dañado por lo ocurrido y que me dicen que los próximos días sí que hablará y comentará su opinión y un poco qué es lo que él piensa de lo que ha ocurrido yo sí les he hecho una pregunta que me llevo haciendo durante todo el día y que me parece importante porque la verdad es que entre las muchas cuestiones que están sobre la mesa una es si el director de la gala si Juan Carlos Armas era conocedor de que en ese traje que originó el incidente o el accidente mejor dicho porque es mucho más que un incidente lo que ha ocurrido estaban esos esos materiales inflamables esos materiales que finalmente fueron la causa de lo ocurrido la respuesta es que ellos no eran conocedores de ese hecho es lo que me ha dicho el equipo de comunicación de de Juan Carlos Armas bien voy a pedir la realización si es posible que muestre el teléfono de aludidos por si alguna persona de las que hoy aquí a las que hagamos mención a lo largo de esta tertulia quisiera intervenir es decir hemos intentado porque creemos que es importante hablar con el director de la gala es el máximo responsable de este espectáculo no ha hablado entendemos para ningún medio de comunicación no sabemos si lo hará para mí la televisión lo hemos intentado y no ha sido posible pero entendemos que Juan Carlos Armas puede darnos algunas claves importantes sobre lo que sucedió ayer y le brindamos si lo desea a que marque el 822 066 522 él o cualquier persona que se vea aludida esta noche durante esta conversación miren empezó la gala empezó la transmisión a través del canal 9 de Mediaset y a través de la televisión canaria todo transcurría con normalidad a unos les pareció una magnífica gala a otros como todos los años les pareció una no buena gala también ustedes pueden opinar sobre el espectáculo de ayer lo cierto es que en el segundo bloque de candidatas se produce un parón realmente importante ahí es cuando se produce cierta preocupación por parte del público no era normal ver a los presentadores que por cierto tuvieron muchas tablas tanto nuestra compañera piluca de la televisión canaria como nuestro compañero Maxime Huerta tuvieron unas tablas enormes porque 15 minutos bajo presión y conocedores de lo que acababa de ocurrir es de elogio y desde luego de reconocimiento público por tanto desde aquí nuestra felicitación a estos dos compañeros porque había que mantener el tipo en un momento tan complicado les digo que eran conocedores porque vamos a mostrarles el momento en el que Maxime Huerta reconoce que junto a Piluca vio lo que sucedió y la gravedad del asunto pero lo cierto es que esto sucedió ellos estaban muy nerviosos muy tensos la cara tanto de la compañera de la televisión canaria como del compañero de Telecinco prácticamente lo decían todo en el recinto ferial mis compañeros que por ahí estaban lo pueden decir ya se notaba el olor a quemado había cierto movimiento algo estaba ocurriendo sencillamente la candidata número 7 no apareció en el escenario y de la número 7 se estaba hablando muchísimo en la grada entre el público porque lo normal era que saliera un poquito más tarde o al final de todo si había tenido a lo mejor algún incidente algún percance con su fantasía al final no fue así desconectalo Oscar no hay ningún problema quítale el sonido al final lo que quiero explicarles es que empiezan a surgir las dudas las redes sociales son una gran herramienta si se utilizan correctamente y efectivamente eran una gran herramienta y a mí me parece que la noche de ayer lo fueron porque las redes sociales nos permitieron conocer que algo estaba ocurriendo y empezaron a formularse muchísimas preguntas algunas fueron contestadas de manera muy responsable lo cierto es que la gente estaba preocupada los medios de comunicación que estaban en el recinto ferial estaban informando de que había habido un incidente el traje de una candidata se había quemado por tanto imagínense ustedes están escuchando es radio Radio SID Onda Cero Radio Club o Radio El Día o cualquier medio de comunicación y oyen estas cosas y están viendo la tele dice oye habrá alguna explicación lo dirán una fantasía se ha quemado le ha pasado algo a la chica no sabemos si se intentó tapar o no lo que sí sabemos es que no hubo ninguna explicación hasta el momento en el que el alcalde comparece ante la televisión canaria en ese momento si mis compañeros lo tienen localizado ese es el corte al que quiero dar paso es la primera vez que se habla de un incidente habían transcurrido entre el momento en el que la candidata deja de salir al escenario y el momento en el que el alcalde iba a hablar prácticamente dos horas estaban a muy pocos minutos de proclamar a la nueva reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife bueno pues esto es en ese momento en el que sin alarmar a los que estaban en el recinto ferial pero si a los espectadores que queríamos saber que estaba pasando con uno de los nuestros esta fue la explicación oficial de lo que sucedió en el recinto ferial bueno la gala desde luego desde el público se está viendo extraordinariamente bien yo creo que los grupos del carnaval que son los protagonistas de esta gala salvo un pequeño incidente que ha habido con una de las candidatas que no ha podido participar el resto de la gala ha ido francamente bien y estamos muy contentos con el resultado que se ha producido era las declaraciones del alcalde de Santa Cruz a tan solo unos minutos de que la reina del carnaval fuera proclamada por tanto según el alcalde ciñéndonos a lo que le decía a la presentadora de la televisión canaria se había producido un leve incidente el alcalde sabía que la situación era grave que había había un movimiento importante a través de las redes sociales hoy me niego públicamente me niego públicamente a que a las personas que utilizan correctamente las redes sociales se les tache de mezquinos se les tache de irresponsables se les tache de incendiarios no la gente quería saber y la gente estaba preocupada sencillamente el querer saber el estar preocupado no es malo me parece incluso más mezquino y más malo aquellos que utilizan las redes para destruir para amilanar y sobre todo para echar peste de aquellas personas que sencillamente quieren saber estaban en su derecho de querer saber era un diseñador que podía haber mandado un tweet un familiar un miembro de una comparsa alguien que no estaba en el recinto ferial en el recinto ferial habrían 5 o 10 mil personas viendo la televisión habrían 80, 90, 100 mil 200 mil personas teníamos derecho a saber no había ninguna explicación solo la que se daba a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación fruto de esa presión los medios de comunicación que ahí estaban las radios periódicos y televisiones quieren hablar con el alcalde dicen pero bueno ¿qué está pasando? ¿qué ha pasado esta noche? ¿qué se ha producido? al final el alcalde de manera improvisada y vuelvo a repetir fruto de que los medios de comunicación empiezan a preguntar y ante la desesperación de los medios de comunicación de no poder dar una explicación por cierto felicito a todos los medios de comunicación que ayer estaban en el recinto ferial por su tratamiento responsable de lo que ayer sucedió de verdad felicidades por el tratamiento responsable miren ahí yo no sé si ustedes los ven ahí hay unos petardos pero de eso hablaré un poquito más tarde y ahí está el señor ¿eh? Blas Ramón Blas Hernández bueno bueno ahora lo contaré vamos a ir por orden porque tenemos demasiada información discúlpenme nos vamos con las declaraciones que hace José Manuel Bermúdez unos minutos después es decir vamos a calcular cinco minutos después de decir en la televisión canaria que se había producido un leve incidente José Manuel Bermúdez dice detrás del escenario José Manuel Bermúdez dice detrás del escenario no para la televisión canaria realización que lo hablé con Ángeles hace unas declaraciones de manera improvisada y son estas que van a ver a funcionarios de manera automática el dispositivo de seguridad y protección civil que tenemos para este tipo de casos estamos a la espera que se avance una investigación que por parte de la policía y de los bomberos tendrá que dar unos resultados del motivo la causa de ese incidente y ahora mismo lo único que nos preocupa a nosotros es el estado de salud de la candidata y desde que termine este acto nos personaremos en el hospital para estar junto a ella y junto a su familia mientras esté en ese trance esas declaraciones vuelvo a repetir las hace el alcalde de Santa Cruz unos minutos después de decir a la televisión canaria que se había producido un leve incidente imagino que todos estamos mostrando nuestra preocupación todos los medios el alcalde sabe de la importancia de la magnitud de lo que ahí estaba ocurriendo seguimos con la levedad del asunto esta mañana Maxime Huerta en conexión nacional a través de Mediaset que tenía los derechos de esta transmisión hablaba con Ana Rosa Quintana y describía perfectamente lo que sucedió estaba justo detrás del escenario estaba actuando Ana E una chica una actuación y tanto Pilar Romeo la presentadora como yo estábamos detrás de esa pantalla ese magnífico escenario y justo os lo puedo decir tal cual en dos segundos un segundo mientras estábamos en backstage con el mico preparados para dar paso a más candidatas se prendió una llama de 10 metros de altura empezó a arder la cortina una de las cortinas blancas que ardió en un segundo hasta el techo el techo negro es un recinto ferial maravilloso y gigantesco las llamas eran en cuanto me fijé de reojo de una de las candidatas que empezaba a arder el traje el traje son plumas el traje pues son todo lo que lleva es inflamable evidentemente y en ese momento de reojo yo directamente me aterroricé por lo que estaba viviendo detrás del escenario miré la niña quería escapar del traje la niña evidentemente van atadas con unos cintos al traje a mí en ese momento me dijeron sal al escenario por favor bueno Maxime Huerta era conocedor porque estaba en la parte trasera del escenario estaba actuando Anae de lo que estaba sucediendo lo ha descrito perfectamente y a él le dicen sal al escenario aquí hasta que no ha pasado nada ¿vale? y es el momento en el que efectivamente hacen esos 15 minutos que vuelvo a repetir tanto Piluca de Televisión Canaria como Maxime Huerta hacen un esfuerzo muy importante eran 15 minutos de hacer tiempo pero es hacer tiempo a sabiendas de que dentro detrás se ha producido un importante suceso por eso vuelvo a repetir mi aplauso para los profesionales que presentaron la gala de este año tanto Maxime como mi compañera Piluca porque eran 15 minutos dando la cara dando explicaciones intentando hacer tiempo mejor dicho intentando hacer tiempo a sabiendas de que algo grave ocurría detrás les recuerdo que son profesionales pero son seres humanos son dos presentadores como la copa de un pino pero son dos seres humanos y es normal están preocupados porque vieron como ardió la fantasía de esa candidata esto fue en el bloque en el bloque en el que salía la candidata número 7 y al final no aparecía la candidata número 7 sal Maxime y aquí no ha pasado nada pero escuchen lo que dice Maxime Huerta a Ana Rosa Quintana que sucedió después por el pinganillo yo recibí la orden pues tal y como yo ahora de no digáis nada no digáis nada alargar alargar hablad la fiesta por favor no digáis nada todavía continuamos hablando yo creo Ana que unos 15 minutos sin nada sin vídeo sin nada en el escenario mientras oíamos el follón que había detrás mientras directamente bueno yo soy asmático empezaba a a notar como no se podía respirar como empezaban a salir las cenizas de dentro del escenario como se estaba cubriendo toda la parte del escenario y como todo el público empezaba a notar un olor a quemado muchos pensaban que era la pantalla porque era la pantalla de led más grande de Europa no era la pantalla nadie sabía que es lo que estaba pasando fuera evidentemente las redes sociales enseguida empezaron a pues a dar cuenta y la gente estaba mirando el móvil y sabían que es lo que estaba pasando una de las candidatas estaba ardiendo completamente el traje bueno pues alguien le había dicho que dijera que todo estaba bien recibió una orden Maxime Huerta no se toma esa libertad luego el asunto era muy grave y no podemos responsabilizar a los profesionales que estaban sobre el escenario de haber dicho lo que han dicho lo digo porque este es el momento en el que a los espectadores nos tranquiliza pero luego descubrimos que nos han mentido digo descubrimos que nos han mentido porque vaya manera de tranquilizarnos escuchen lo que le dicen a Maxime Huerta que digan porque eso se lo chivan por un pinganillo y por eso él dice esto que ustedes van a ver sé que esta gala es muy importante y soy consciente también como amante de esta tierra y de este carnaval que han notado que había una pausa y que evidentemente hemos tenido que alargar en un momento porque ha habido un pequeño problema se lo voy a resumir con la mejor noticia la candidata número 7 está bien así que un abrazo para ella desde aquí este aplauso para Saida María Prieto Hernández porque ha sido realmente difícil de corazón y el aplauso este debe llegarle y que le llegue este calor del público de Santa Cruz de Tenerife después de ese pequeño incidente que ha tenido con su fantasía sabemos que las redes existen y que todos obviamente tenéis móviles y que estamos en el siglo XXI y que todo circula a una velocidad rápida esto es una gran fiesta pero el beso para ella que está bien está tranquila esta mañana me fui a la rueda de prensa del que dio el alcalde con los concejales y que ahora les mostraré primero el alcalde dice primero no hay ninguna explicación a lo que había ocurrido vamos a imaginarnos que no hubo ninguna explicación para que no hubiera la gente se levantara se fuera como si en Tenerife nos dicen que ha habido alguien que se ha quemado detrás o ha habido un incidente y estamos todos chiflados y nos vamos del recinto ferial y nos matamos y bueno podemos entender que a lo mejor por tranquilizar a la sociedad a la gente fue una buena decisión no comunicar absolutamente nada pero de no comunicar nada a comunicar cuando estaba siendo intervenida la chica que estaba bien era un momento a veces muy delicado el alcalde decía esta mañana que lo que expresaba era el parte inicial que era el único que se podía remitir sin embargo el alcalde no tenía ni idea salvo el primer parte del primer parte médico de la chica de lo que le dice allí los efectivos de Cruz Roja mientras que Maxime Huerta que en definitiva era el portavoz la autoridad el presentador el hilo conductor la única voz autorizada sobre el escenario decía que estaba bien que dijera al público que estaba bien no estaba bien Saida con esto vuelvo a repetir no quiero decir que Maxime porque además lo ha explicado perfectamente a Maxime le dijeron que dijera eso por eso es tan importante porque esta mañana le he preguntado al concejal de festejos al alcalde a Carmendelia la jefa de policía si alguno de ellos dio esa instrucción porque lo ha explicado perfectamente mi compañero a él le dijeron que dijera que Saida estaba bien y ellos ya sabían perfectamente que Saida no estaba bien es más según ellos no tenían información por tanto ni podían decir que estaba bien ni podían decir que estaba mal no podían decir nada aún así dijeron que estaba bien no 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 no